La cosa es, he pensado que me mola más empezar, o sea, al principio lo voy a hacer como cantado sin más, que luego ya veré, no sé cómo lo vamos a meter. Te la hago una vez y ya está. Sí. Vine hasta aquí persiguiendo al azar que corría detrás de mis sueños. Yo como tú me dejaba volar, volar como un factor de fumar, iba llevando el viento. Llegué hasta aquí, iba buscando un sueño y me perdí, por bares, por las calles de Madrid. Y ahora ya no sé vivir, si no es así, mi amor, sin ti yo ya no sé vivir. Tú, por aquí pararlo, llevabas ya también a tu mochila. Yo venía tanto y tanto por llenar, yo que andaba tan ligero por la vida, yo que andaba sin mirar atrás. Llegué hasta aquí. Tomás, a la próxima, a la próxima. A Madrid. Por bares, por las calles de Madrid. Y ahora ya no sé vivir, si no es así, mi amor, sin ti yo ya no soy. Vine hasta aquí persiguiendo al azar que corría detrás de mis sueños. Y cuando le pueda pegar bien, pues va a ser mucho más espectacular. Bien. Mucho rato en congas, si no... ¿Cómo? No sé. Lo que hay que hacer es primero quitar las congas del playback. Lo que creo que no tiene sentido es que pares de tocar. Vale. Porque el tema necesita congas todo el rato. Y desde que entran, si paras, es un bajón. Pero tampoco tiene sentido que tú, para que puedas parar una estrofa, metamos congas rabadas en una estrofa. O sea, o hay congas en directo o no hay congas en directo. Vale. Con lo cual, yo... Yo lo decía por moverme un poco más. Pero si la cosa va a ser... ¿Que moverte de qué? Hombre, ¿que? ¿Cogerás el micro y te irás por ahí y luego volverás? Por favor. Pregunto, pregunto, ¿no? No, 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 no sé. Sin más. Claro, ahora has parado. Claro, te has quedado aquí. ¿Sabes? Claro, no, no. O sea, tu idea era coger el micro y moverse... Canta una estrofita, engancharla y luego toca al revés. Pero no sé tampoco a nivel escénico si mola, si no, si... Si no, yo me quedé aquí todo el rato. Yo estoy aquí tranquilo, lo que pasa es como no. De hecho, hasta lo puedo bailar. No, entonces, si te vas, entonces ya lo entiendo. Claro, por eso lo paraba. Vale, vale. Claro, no me quedaba aquí cantando lo de aquí y tal, sino paro... Coges el micro, te vas a dar una vuelta, vuelves, vale, entonces lo entiendo. Entonces, sí. Pero no sé si mola. No sé, si las congas están, por ejemplo, en una tarima o una cosa así, y yo según acabo el solo... Tú... Llevabas ya tan llena tu mochila... Esto es guay, esto es guay. Entonces, no tocas esto, ¿es correcto? Correcto. Incluso aquí es lo que digo... O sea, podría dejarlo un poco más... Porque aquí también podría empezar a lo mejor sin tocar. Porque esto... Vine hasta aquí persiguiendo al azar que corría detrás de mis sueños. Yo como tú me dejaba volar... Volar... Como... Y ahí es cuando empieza todo... Y yo no entro hasta el estribillo... Que va llevando el viento... Para acá... Y ella está a ti... Y va buscando su... O sea, empiezas a tocar aquí. Está muy guay, Bruno, ¿eh? Mola mucho. ¿Mola? Sí, me encanta verte hacer esto, tío. Es muy guay. Y luego lo que te digo... Pregunta es... ¿Qué hacemos en el verso que no tocas? ¿Metemos unas colgas grabadas? Como las que ya hay. Podríamos dejar esas, sí. Esas que están... Es que me da rabia que si las estás tocando en directo, cuando te dejes de tocar, suenen. Ya. ¿Sabes? Podemos meterle otra cosa. ¿Por qué no se le meten unos bongos? Tak, tiki-tak, 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 tiki-tak. ¿Sabes? Para la estrofa le queda... Meter algo más de... Shakers también o alguna cosa así. ¿Sabes? O que el plato juegue o... Bueno. Vale. Déjame hablar con Pablo un momento. Vale. Para que quiten la perk del tema. Y vuelvo a subir. Ok, perfecto. Vale. Vine hasta aquí, persiguiendo al azar, que corría detrás de mis sueños. Yo, como tú, me dejaba volar, volar. Como un papel de fumar, que va llovando el viento. Llegué hasta aquí, iba buscando un sueño y me perdí. Vine hasta aquí, persiguiendo al azar, que corría detrás de mis sueños. Y ya estaría. Está muy guay, Bruno. Me alegro mucho. Me parece súper chulo que hagas esto. Está muy bien. Vocalmente te queda muy bien. Controla al principio, que no sea demasiado duro. Y a disfrutar. Me ha marcado. Me encanta, porque estoy como... No sé. Está en buen rollera. Es que es muy guay, eh. Vine hasta aquí, persiguiendo al azar. Todo el rato ahí como... Me va tu rollo, ¿no? Me ha alegrado muchísimo. Gracias, amor. Me voy a... Me toca con Laura. Por el cuarto. ¿Tienes hora, Manu? Sí. Vale, guay. Adiós. Adiós.